¿Es qué? ¿Eso es el motor? ¿Eso? ¿Eso es el motor? Si ese motor es el balcón, me quito del medio, yo soy un chato de c***. Delincuente. Ah, que yo soy un delincuente. Ah, yo soy un delincuente. No, tú digas que ese motor es... ¿Qué? ¿Qué hay que saber? Que yo no me he hecho ese motor de... Yo, delincuente es el hierro. Él lo sabe, él lo sabe. Yo, delincuente. Él lo sabe, él lo sabe que es el motor. ¿Dónde dice el motor? ¿Delincuente? ¿Es el motor? ¿Es el motor? Ay, mi motor. ¿Su motor? Miren el hoyo como le hicieron en la hacienda. El suyo fue que le hicieron hoyo. Pero hable con él. El Chalatán es el diablo. Me derroqueé una mica, mira. Las mica de ese lado ya las volaron. Oye una cosa, te voy a decir una cosa. Si ese motor me ha robado, oye, mírame a mí a la cara. Ven, déjame hablar con él. Oye, si ese motor. Oye, yo soy muy bastante serio. Oye, yo soy muy de trabajo. Le digo lo que a usted le va a pasar ahora. ¿Qué me va a pasar a mí? Dígale adiós a la cámara que lo están faturando. No lo sabía que están faturando. ¿A dónde con el chino? ¿El chino? ¡Date el motor! ¿Seguro que no le ponga la mano al motor? ¿Cómo que no le ponga la mano? ¿A mi motor? Pero yo sé que la policía me está hablando. ¿Qué es la policía? A mi motor. Venga acá, compadre. ¿Usted cree que yo nací en donde? Eso lo digo yo a usted. Ese motor de recuperación. ¿Ese motor de recuperación? ¿O dónde el diablo cree que nací en? ¿Ese motor de recuperación? ¿O dónde el diablo cree que nací en? ¿Entonces usted cree que yo estoy hablando mentira conmigo? Con mi derecho. Con mi derecho. Con mi derecho. ¿Tiene una que de recuperación? ¿Qué es lo que tú crees? Yo estoy preguntando a ti ¿Qué es el diablo lo que tú crees donde yo nací? Ah, pues yo estoy hablando mentira. Yo no sé si tú estás hablando mentira. Yo estoy preguntando a ti ¿Dónde yo creo que yo nací? Demuéstreme a mí que es suyo. Demuéstreme a mí que es suyo. Demuéstreme a usted que es suyo. Está en recuperación. ¿Dónde tú copias? ¿Dónde tú copias? Enséñeme la suya. Yo tengo copias acá. Yo tengo copias acá. Yo tengo originales. Yo tengo copias acá. Yo tengo originales. ¡Dónde tú copias! No me digas. Enséñela. Ven, ven. Ven acá. Ven. 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 Salga. A ti te vengo, a ti te vengo. Ven. Salga, dame el favor. Salga, dame el favor. Salga. Salga, dame el favor. Salga. Tú te vas aquí ahí conmigo. Rubio. Usted me conoce, ¿verdad? Entra para adentro. Usted me conoce. Salga para allá. Y dice, dice él que no, que no es él. Vaya para allá para el motor. Vamos tú me vas viendo en un motor. Yo ando en un motor rojo, en un rojo, en un rojo. Yo andaba con ese motor. Yo ando en un motor. En ese motor, en ese motor. Oye, en ese motor. Yo ando en un rojo de ese mismo motor. Yo ando en ese motor yo ando en ese motor. En ese motor ese… Vaya para allá para el motor. Venga. Yo ando en ese motor. Como yo ando en ese motor. Oiga, le está hablando la policía. Mire, venga, venga. Le está hablando, dame. El que andaba en ese motor, él atuvo en ese motor. Él atuvo de ese motor. Ese motor. Andaba usted en ese motor. Ven atuvo de ese motor. ¿Cómo usted no mete ese motor? Pero que él lo sabe, él lo sabe que era él. Yo ando en un motor rojo. ¿Ahí está el motor rojo? Está por ahí comprarme un motor. En ese motor yo le mando a vos, en ese motor. Pero todavía tú tienes el descargo de decir que no. ¿Cómo te da mi cara de trascador? Mírame los ojos y ábreme los ojos mirándome la cara. Mira, sí, como te estoy mirando. Oye, qué increíble la vida, ¿eh? Es increíble la vida, ¿eh? Pero es el motor. Él lo sabe que sí que sé el motor. Él lo sabe. Yo ando en ese motor, yo ando en ese motor, pero yo ando en ese motor, yo ando en ese motor. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo que tú me viste a mí si ando en un motor rojo? ¿Cómo es posible que no me viste a mí? Oye, ¿qué chivas llené? Él sabe muy bien lo que hizo. ¿Qué? ¿Cómo que hizo? Él sabe muy bien lo que hizo. Oye, él se va a pasar. El señor ando en ese motor, el señor ando en ese motor, viene a meter en el motor. Oye, pero ve, 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 ve. Este es pará, porque tú le pruebas de que no eras tú. Que no eras tú. Que no eras yo. Que no eras yo también. Pero le he demostrado. Pero le demuéstramelo. ¿Qué es que tú quieres que haga ahora, dime? ¿Qué tú quieres que yo haga? Híncateme ahí. Híncateme ahí, demuéltame que no eras tú. Híncateme, híncateme. Yo me hínco, yo me he mandado en ese motor. Ahora jod... Híncateme, híncateme. Yo me hínco, yo me he mandado en ese motor. Ahora jodame vos que no era verdad que haces. Venga, venga, venga. Oye, 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 oye. Oye, el que se está híjando soy yo. Oye, ¿cómo estamos cruzando? Mira, mira, ahí, pero la palabra. Mira, 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 mira. Mira, yo te voy a contar hasta tres. Mírame, no, 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 mírame. No, oye. Me está híjando, me está acusando. No, el que se está híjando soy yo. Soy yo que me estoy híjando. Mira, me lo son. No, está me híjando. Pero que me mire, que me mire. Oye, coge los suaves. Relájate, relájate. Quítate la gorra, que te voy a dar una pregunta. Apaga la pregunta. Es una pregunta. Y dos cosas. Que tú le vas a decir a la cámara que te facturaron. Sí, 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 sí. Y apareció el marido porque no andaba sola. Que están facturando a mi lado.